El Centro Cultural Tijuana festeja el Año Cultural de China en México y su 35 aniversario con la proyección de la cinta Misterios de China, Secretos de un Tiempo, en el domo IMAX del recinto. Previo a la presentación del filme, los alumnos del taller de Kung Fu y Tai Chi ofrecieron al público de Tijuana danzas chinas con dragones que al ritmo de la música, llenaron el escenario del domo IMAX de diversión, alegría y color. Este año es el Año de la Cultura China en México. Este estreno forma parte de este evento cultural a nivel bilateral entre China y México. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.